En este restaurante sirven una hamburguesa con plátano y salsa con chocolate. Briochece de Alcalá de Henares. Vamos para adentro. Alitas de pollo. La carne se separa del hueso sin dificultad. Nachos Tex-Mex. Fijaros en la enorme cantidad de toppings que hay. Y el guacamole está súper fresco y tiene un sabor casero. Ha llegado la hora de la protagonista. La chula con plátano y mole mexicano con cacao. La carne, como siempre, es un espectáculo. Nunca en mi vida he probado una hamburguesa que combine chocolate con plátano y con cebolla marinada. Como el pan de brioche. Es un brioche con bastante buena calidad. Pega con el plátano y el chocolate lo acompaña perfectamente. Y luego el ácido de la cebolla queda espectacular.